Vamos ya, si quieres aplaudir es adiós hermano, porque yo no recibo gloria humana de nadie, ya no. Vamos a ver hermano, ¿quieres leer una biblia? Comenta, comenta a ti. Ah, cuate, sal del sentimentalismo. Hermano, el sentimentalismo, el romanticismo mata, mata, ya. Ok, es diabólico hermano. Bueno hermano, vamos a ver Éxodo 14 ya. Vamos a ver cómo cruzó el Mar Rojo el pueblo de Israel, pero vamos a ver esto espiritualmente, ¿verdad? Hermano, todos los días tenemos que cruzar el mar. El mar en la Biblia está asociado al diablo. No digas que Satanás no existe, sí existe. ¿Por qué está el mundo como está? ¿Por qué estamos en un cuerpo de muerte hermano? Y hermano, no importa que te restires la cara y te pongas botox y hermano, tengas al mejor cirujano estético. Acuérdate lo que le pasó a Gaddafi hermano. El mar Gaddafi. Así es hermano, ¿ya estás en Éxodo 14? Sí, Señor. Cruzando el Mar Rojo, algo que diario estamos viviendo. Acuérdate hermano, ¿quién abrió el mar para que pasara su pueblo? Jesús. Claro Dios, no vayas a creer que fue Moisés, ¿verdad? Habló el Señor a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen. ¿Tú también estás viviendo hermano como peregrino? Sí. Como en casas de campaña, ¿verdad hermano? Ok hermano, ¿tú buscas la ciudad celestial? Así es hermano, tu ciudadanía y la mía no está en la tierra, está hermano en el cielo, así es. De donde también esperamos al Señor Jesucristo, ¿verdad? El cual transformará este cuerpo de miseria. No importa hermano que seas Hércules, es un mito eso de Hércules, ¿cuál Hércules? A ver, ¿cuál Apolos? ¿Cuál Zeus? ¿Cuál Dionisios? No vemos nada hermano, puros libritos. Ok hermano, delante de Pijar y Rote entre Migdol y el mar hacia Baal, Sefón, delante de él acamparéis junto al mar. Delante de Dios estamos viviendo hermano. Ahí comienza todo hermano, adiósalo, Dios bendiga. Y hermano, porque Faraón, que en este contexto, claro hermano, espiritualmente hablando, el Faraón es Satanás hermano. El que no quiere que salgas de Egipto. No te va a dejar salir a menos de que le hables con poder y autoridad y lo reprendas. ¿Cómo crees que vas a llegar con el Faraón? Faraón, Faraoncito, da mi chance de ir a adorar a mi pueblo. Faraón, no hermano, el Faraón necesitas hablarle con mano de hierro, reprender al Faraón, reprender al diablo. Ok hermano, porque Moisés hermano, también le tenía miedo al Faraón, ¿no crees que no? ¿Qué crees que llegaba ahí hermano? No, tenía miedo. Así es, tenía vieja criatura, pero el Señor lo unqueó de poder hasta que llegó el momento en que tomó la autoridad Moisés. Y si tú no tomas la autoridad que Cristo te quiere dar, aunque no nos la va a dar si no estamos arrepentidos, eso es un hecho. Pues hermano, nunca el Faraón te va a dejar salir. ¿A dónde tiene el Faraón? En el pecado. En el pecado hermano, en el victimismo, en la codicia, en la preocupación, en los miedos atrapados. Ya estamos cansados hermano. Ok, porque Faraón dirá de los hijos de Israel o pensará, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. ¿Sí? El diablo cree, ¿verdad? Los demonios creen. Pero también tiemblan cuando escuchan y ven hermano, el podería divino, así es hermano. Y hermano, ¿cómo crees que Dios iba a sacar a su pueblo Israel para matarlos en el desierto? Pues claro que no, sin embargo llegaron a pensar eso. No, Dios nos sacó para que moramos en este desierto. Dios nos sacó para que tengamos hambre. El pueblo mostró ingratitud por su incredulidad. Y eso es lo que le está pasando a muchos. Dios dice hermano, que así como no sabemos cómo crecen hermano, lo vimos en Eclesiastes 11, ¿verdad? Los huesos del bebé en la madre encinta, así también ignoramos la obra de Dios. Por eso dice, por fe, vayan por fe, no cuestionen, no pregunten. Si tú vives por fe, vas a entender gradualmente, poco a poco Dios te va a ir explicando ciertas cosas que podemos absorber, ¿verdad? Porque aquí no podemos entender todo. Si entendiéramos todo, nos creeríamos supermanes, dioses, y el proyecto es que entendamos cada vez más hasta que el entendimiento sea pleno. Eso ya, cuando lleguemos frente a él, hermano, ya físicamente. Ok, pero mira con qué propósito lo hizo el faraón. Y yo endureceré el corazón de faraón. ¿Ves cómo? Faraón. Pero también, oye, hay mucho ruido, brother, hay mucho ruido. Así es, ¿no? Pues es que el cigarro, vamos a cotorrear, y esto y el otro, ¿no? Ok, hermano. Así es, y Danielito, ¿tú qué onda, cuate? Yo también, ¿verdad? Tú también, vente para acá, cuate. Ok. Pues sí, hermano, soy joven, tengo papá rico, yo me la puedo jugar un poco. Mi papá ya murió. Ok, hermano, también, hermano, muy bien. Bien, podemos seguir, hermano, porque luego se quejan de que es muy larga la predicación. Ok, hermano. Ok, hermano, aquí vemos un misterio, como el Señor dice, va a endurecer el corazón de faraón. Entonces vemos que el faraón trabaja para Dios, y lo hemos dicho. ¿Satanás para quién trabaja? Para Dios. Para Dios. Ahora, si trabaja para Dios, en cierto sentido, trabaja para nosotros. Sí. En el sentido de que todo lo que viene a tratar de hacernos, se vuelve bien para nosotros. Sí. El caso por excelencia es Job, porque Satanás quiso destruirlo. Sí. Y, hermano, pues resulta que Job volvió a nacer, salió de la iglesia apóstata porque era un legalista, y recibió el nuevo nacimiento, recibió el Espíritu Santo. No lo tenía. Ok, hermano. Yo endureceré el corazón de faraón para que lo siga. ¿Ves? ¿Quién nos persigue? El diablo, ¿verdad? Sí. Pero, hermano, con un propósito, para que el Señor se glorifique en nosotros. Ok, hermano. Y en todo, dame chance, ¿no, Germán? ¿Ya? Espérame, si no es clase para ti, y yo endureceré el corazón de faraón para que lo siga, y seré glorificado en faraón. Ok, en toda la tierra Dios se glorifica a sí mismo. Y especialísimamente, ¿en quién? En su iglesia, hermano. Ahí está mostrando maravillas y portentos. ¿Cómo es posible que el hermano vive en un albergue y siempre está alegre? Y, hermano, pues claro, tiene su guerra, tiene su lucha, pero siempre lo vemos bien, hermano. Y así le sucede a todos los que conocen a Dios. Y ¿cuántos no conocen a Dios? Tienen todo el dinero del mundo, pero están sin paz, sin alegría. Están, hermano, llenos de preocupaciones, de codicias. Entonces, queda claro, el dinero es un fraude, hermano. Es un engaño. Ok, hermano. Y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Y ellos lo hicieron así. Y es que también había egipcios que eran parte del remanente, ¿verdad? Sí. ¿O que todos los egipcios eran unos malvados? No, hermano. Hay muchos egipcios que salieron con el pueblo judío. Sí. Se habla de una multitud, ¿verdad? Mezclada, hermano. Que bueno, los rabinos han utilizado eso para volver a decir que el pueblo de Israel es especial. No, señor. Aquí no hay pueblos especiales. Bueno, si cabe hablar de un pueblo especial, de un linaje escogido y de un real sacerdocio, es la iglesia. Y está hecha de judíos y de gentiles que ya no se hacen llamar, pues, judíos o gentiles, hermano. Y ellos lo hicieron así. Fíjate, hermano, obedecieron. Si obedeces, te va bien. A veces algunas órdenes de Dios, pues, no las entendemos, ¿verdad? Pero justamente, hermano, es por fe, no es por entendimiento. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía. ¿Ves? Cuando tú estás oyendo la palabra de Dios, hermano, el diablo va a hacer todo lo posible para que no creas la palabra. Te va a distraer de mil maneras. Con el sándwich, con hermano, con todo. Con tal de que no creas. Para que no salgas de sus dominios, hermano, para que no salgas de Egipto. Manda al diablo que regale cositas. Así es, manda a alguien para que, o te susurra algo el oído, ¿no? Este pelón está loco, ahí déjalo ya. Qué bueno que estás loco, hermano. Ok, hermano, así es, ok. Y, hermano, fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo quería huir o que el pueblo estaba huyendo. Y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿Cómo hemos hecho esto de haber dejado salir al pueblo? Pásale, porque tú estás en la cuerda floja. Ya te lo he dicho, por andar jugando con Dios. No vengan a jugar a este lugar. Este lugar es un lugar peligroso, mi hermano. ¿Por qué? Hay juicio divino. Tú vienes y recibes la ofrenda, en la torta, y te vale gorro esto. ¿Crees que Dios se va a quedar así? ¿Crees que a Dios lo podemos engañar? Esta no es la iglesia, hermano, de Félix Cuevas, o a esta que vas tú, hermano. Maranata. Maranata, o los coreanos. Aquí se habla la verdad, hermano. Ok, hermano. En esa iglesia afuera también se habla la verdad. ¿En cuál? Bueno, porque tú le hablas, ¿verdad? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo para impedir que el pueblo se fuera. Como lo hace hoy. No quiere que te vayas de sus garras. Te quiere ahí con él hasta que termine de usarte, de saquearte, y después ya te tira, ¿verdad? Porque el diablo ya, cuando ya no le sirves, cuando ya se te fue tu belleza, o hermano, ya se te cayeron los pellejos, o ya se te cayeron los dientes, ¿qué? Ya no me sirve este, déjalo ahí ya, lo desecha. Ok, hermano, muy bien, hermano. En cambio, Dios no hace eso. Y hoy lo vamos a ver en Jueces 14. Perdón, en Josué 14. ¿Cómo es posible que a los 85 años todavía se manifestaba en Caleb? Sí, amén. Ok, hermano, muy bien, hermano. Y unció su carro y tomó consigo a su pueblo. Ahí está, esto espiritualmente es el diablo y sus huestes de maldad, ¿verdad? Una de sus huestes, la soberbia, el orgullo, el victimismo, la envidia, los celos. Esos son nuestros enemigos, hermano, no humanos. Y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos contra este pueblo indefenso que ni a palos llegaba. Pero tenían algo más que armitas, hermano, más que caballos. Tenían a Dios. Y, hermano, no con ejército ni con caballos, sino con el Espíritu Santo. Ok, hermano. ¿Cómo vas a destruir a la soberbia con tu navaja? ¿O con tu intelecto? Imposible. ¿Cómo puedo acabar con la lujuria? Y si me voy a un convento tres meses, ahí me voy a volver más perverso. O saliendo de ahí, me voy a volver más carnal. Ok, hermano. También. Y endureció el Señor el corazón de Faraón, rey de Egipto, pero con la intención de glorificarse a Él mismo por medio, ¿verdad? Porque también por medio del diablo, ¿verdad? Ok, hermano. Y Él siguió a los hijos de Israel. Y esto bajo la permisividad divina. Vaya, bajo la voluntad divina. Increíble. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. O sea, estaban en la fe, hermano, pegados a Cristo. Dispuestos a perder su vida ese día también. Porque eso de querer guardar la vida y querer vida larga. ¿Quién nos enseñó eso? Pues sí, hermano, Dios no promete vida larga, promete vida eterna. ¿Qué prefieres? Eterna, ¿verdad? No, yo prefiero llegar a los 85 años. ¿Para qué? ¿Para qué quieres vida larga, hermano? Salomón no pidió vida larga. Pidió sabiduría, hermano. Así es. Y Él siguió, pero los hijos estaban poderosos en el poder de Dios. En la mente de Cristo. Desechando sus vidas. Viviendo por fe. Creyendo en que Dios era mucho, mucho más poderoso que todos los faraones de este mundo, hermano. Siguiendo los pueblos egipcios con toda la caballería. La caballería espiritualmente son los pecados. Las doctrinas atractivas y lisonjeras del mundo. Las tradiciones. Así es. Y carros de faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pijar y Rod, delante de Balsefón. Y cuando faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. Y aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel tuvieron miedo, hermano. ¿Sí? Y también tú y yo, ¿verdad? Tenemos miedos. Pero si sigues diciendo, yo no tengo miedo. Esto te aleja de Dios. En cambio decir, Señor, tengo miedo, ayúdame. Ahí sí viene y va a disipar tus miedos. Entonces, el pueblo sintió miedo y esto fue una bendición porque los acercó a Dios. Ahora, Dios no quiere, hermano, que por cualquier cosa estemos teniendo miedo, ¿verdad? Sino que crezcamos porque nos ha dado espíritu de valentía para echar fuera todos los miedos que nos acosan, que son una multitud o una gama de miedos, ¿verdad? Ok, hermano. Me va a dejar la mujer, se va a morir mi hijo, va a ser frío en la noche, me va a dar gripa, y si pierdo el dinero, y si se me voy a hacer vieja, ok. Se va a caer el gato del balcón, ok, hermano, ok. Ok, hermano. Así es, hermano. El miedo al abandono, el miedo al que dirán, el miedo no deja hablar, pues tengo miedo, no me vaya a expulsar mi... Así es, hermano. Ok, hermano. Y tuvieron miedo, pero esto los llevó al clamor, y clamaron al Señor. Entonces, en situaciones de miedo, hermano, pues es una bendición, si es que vamos a Dios corriendo. Bueno, pero, hermano, el plan, ya te digo, no es que estemos en el miedo, ¿verdad? Porque dice que el perfecto amor echa afuera el miedo. Entonces, si vivimos en amor, el amor, dice en primera de Juan 4, el perfecto amor echa afuera, ahí dice el temor, pero está mal puesto, debiera ser miedo. Porque el perfecto amor es Cristo. Estás, hermano, por fe, y en fe en Cristo, y punto. Nadie te saca de ahí. Ok, hermano, sí. Así es, hermano, ok. Ok, hermano, y esto los llegó a aclamar. Once, y dijeron a Moisés, su líder espiritual. ¿Tú quién es tu líder, hermano? Así es, hermano. No el Papa, ni Moisés, ni Pablito, ni nadie. No había, fíjate, hermano, el miedo tiene, a algunos los llevó a aclamar, pero a otros los llevó a dónde? A quejarse. A quejarse, a mostrar ingratitud, el miedo debilita, paraliza. Ok, hermano, y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto, no había panteones en Egipto. Pues sí que había, ¿verdad, hermano? Que nos ha sacado para que muramos en el desierto. ¿Crees que Dios te va a sacar, hermano, de Egipto, para que, hermano, te va a sacar porque tiene un propósito muy grande que quiere hacer en ti? Lo que pasa es que a veces viene el diablo y te dice, no, pues Dios ya te abandonó, Dios ya no se fija en ti. Esto es del diablo, hermano, el Señor es fiel. Tú y yo somos los infieles, si tú y yo somos infieles, Él permanece fiel. ¡Pablo Curiel! Ok, hermano, para que muramos en el desierto, ¿por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Quejas, las quejas no son poca cosa, hermano. Las quejas son muy peligrosas, hermano. ¿De qué tenemos que quejarnos si estamos vivos por su gracia hoy, hermano? ¿Quejarnos de qué? ¿Qué hemos hecho para merecer? Si hemos hecho algo, hermano, son puras maldades. Entonces, si nos midiéramos por la ley del merecimiento o de los méritos, ¿qué alcanzamos? Así es, hermano, muerte. Ok, hermano. No es esto lo que te hablábamos en Egipto, le dice el pueblo a Moisés, diciendo, déjanos servir a los egipcios porque mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Cayeron en la incredulidad, cayeron en el miedo, cayeron de la fe. Muchos quedaron postrados, otros no. Entre ellos estaba Josué, entre ellos estaba Caleb y otros. Josué y Caleb habían hecho el buen testimonio de los espías correctos que hablaron, hermano, lo correcto. Y Moisés dijo al pueblo, fíjate, hermano, porque nos lo dice Dios, no temáis, o sea, no tengan miedo. El miedo nos separa, hermano. No temáis y estad firmes. ¿Firmes cómo? En la fe. No firmes así. Y observad la salvación, cómo la salvación es de Dios. Que el Señor hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Los egipcios son los pecados. Los que hay que destruir, hermano, en el nombre de Jesús. El Señor peleará por vosotros. Es su pelea, es su batalla. Por eso se le llama Adonai Sebaot, o Dios de los ejércitos. Ok, hermano. Y vosotros estaréis tranquilos, si estás en fe, si estás firme en la fe. Pablo también dice, estás firmes en la fe, firmes en la libertad. No medio libres, no medio en fe. Firmes al 100%, hermano. Ok. Y el Señor peleará por vosotros, entonces vosotros estaréis tranquilos, en paz, y agradecidos, y contentos, y gozosos. Entonces el Señor dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchan. Ahí el Señor le está dando a Moisés ya toda la autoridad. Le dice, oye, ¿pero por qué sigues clamando a mí? ¿Tienes tú la autoridad? ¿Tienes la autoridad, Gabriel? Úsala. ¿Tienes la autoridad? Si estás arrepentido, si tienes el... Úsala. ¿Para qué eches fuera a Faraón, a sus carros de a caballo? Y hermano, pues a todos los reyes de Egipto, que son los pecados. Así es, hermano. Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Estamos en marcha? ¿Estamos de camino? El pueblo de Dios es un pueblo trashumante, peregrino, nómada. No está aquí buscando la ciudad de, pues el Dorado, ¿verdad? O el Shangri-La aquí en la tierra. Esto no sirve. Oye, pero yo quiero irme a vivir al canal en Miami. Ahí está poderoso. ¿No me servirá de algo? De nada, hermano. Ok, hermano. Así es, si llevo el Espíritu Santo, sí. Ok, hermano. Y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar. El mar está asociado a Satanás, siempre en la Biblia. Lo ha dicho el salmista, también en Job y en Isaías hay una mención, ¿verdad? De que el Leviatán Tortoso fue creado en el mar. Y también Daniel vio las bestias que salían de dónde. Del mar, hermano. Y en la ciudad celestial. Ya no hay mar, hermano. Hay río, pero ya no había mar. Ok, hermano. Y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar. Esto es la autoridad espiritual que hoy tenemos para abrir el mar y pasar en seco. En seco, hermano, vaya en victoria. En seco es en victoria, hermano. Y divídelo para que pasen y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército y en sus carros y en su caballería. ¿Cómo se glorificó? Pues quedaron todos hundidos ahí. Estamos hablando, hermano, de que el ejército del Faraón era como, hermano, la OTAN hoy en día. Vaya, el ejército más poderoso. ¿Ya? Un arsenal, imagínate, el pobre de Israel que tenía nada. ¿Y cómo se glorificó en Israel en el 67? Porque, ¿cómo es posible que un ejército, un ejército pudo en siete días o seis, con seis países árabes, hermano, con un arsenal de guerra? Pues impresionante. En ese tiempo Egipto lideraba. Sí. Ok, así algo va a pasar muy parecido en la gran tribulación. Porque Israel, hermano, su dinerito se le va a acabar, hermano. Su poder. Su poder se le va a acabar. Sí. Y entonces van a aclamar a Dios y Dios los va a salvar. Ok, hermano. Y sabrán los egiptos que yo soy el Señor cuando me glorifiquen Faraón en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento, más bien es el ángel del pacto, el cual es... Cristo es Yeshua. Él va delante de nosotros. Es el pastor, ¿no? El pastor va delante, ¿no? Sí. Pero también este pastor va atrás, va a un lado, va al otro lado. Es omnipresente, es omnipotente. Así es, hermano. El ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, cuidando la retaguardia. Y así mismo la columna de nube que iba delante de ellos, que era, fue la columna de nube y de fuego, fueron guía. Era el Espíritu Santo guiando al pueblo de día y de noche. Así es, hoy en día pues la columna de nube pues es el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Ok, hermano? El Espíritu Santo se apartó y se puso a sus espaldas e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel y era nube y tinieblas para aquellos y alumbraba a Israel de noche. ¡Qué cobertura increíble, hermano! Esa es la cobertura que Cristo te quiere dar, hermano. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros, hermano. No pudieron contra el pueblo de Israel, interpuso tinieblas para que no pudieran ver y extendió Moisés su mano sobre el mar. Ahora, para abrir este mar hay que abrir la palabra, ¿verdad? Hablar la palabra, no es extender una varita y ahí ábrete. No es un mar físico el que hay que abrir. ¿Ok, hermano? Así es, hermano. No es abracadabra y alibabá, hermano. Así es. Y, hermano, alumbraba a Israel de noche. Tú estás, hermano, siendo alumbrado de noche y de día, ¿verdad? ¿Nunca hace frío para ti? No, porque tienes el sol que calienta y cobija, el sol de justicia. ¿Ok, hermano? Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo el Señor que el mar se retirase, grande milagro, por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas para que pudiera pasar su pueblo Israel. Esto es algo que está sucediendo en la vida de cada creyente todos los días. El Señor abre el mar rojo y hace que podamos pasar de manera que todos los perseguidores nuestros queden bajo nuestros pies o hundidos o hundidos. Ok, entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar toda la caballería del faraón, toda la caballería del diablo. ¿Cuál es? Todos los pecados hermano, todas las seducciones, todas las vanidades de este mundo son parte de su caballería. Las doctrinas del mundo, que la autoestima, que el autoperdón, que la autosanación, que el judaísmo, la filosofía o que el cristianismo, ¿el cristianismo te hizo libre? No hermano, es una religión más. A lo mejor pues alababas muy bonito los domingos y esto y el otro. Oye mi hermano, el pastor me quería para él. Ok hermano, ok hermano, así es hermano. Y aconteció a la vigilia de la mañana que el señor miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. ¿Así quiere vencer al diablo por ti? ¿Tú quieres victoria? Sí hermano, bueno ve con Cristo hermano, de él es la victoria. Y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Te va a dar esta victoria hermano, si quieres salir de Egipto, pero si estás encantado ahí en Egipto. Ah, porque hemos dicho, los israelitas eran esclavos, pero ¿qué crees que no podían ir a los bares en la noche y a los burdeles hermano? ¿Qué crees que no estudiaban también? Hacían su voluntad. Eso es lo que queremos hacer, nuestra voluntad. Pero nuestra voluntad es mala, es perversa y nos esclaviza hermano. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque el señor pelea por ellos contra los egipcios. Así el diablo, ¿verdad? ¿Va a huir de ti? Resistida al diablo y huirá de vosotros hermano. Resistida al diablo. Así es hermano. No, la niña preciosa. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, usó la autoridad y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza. Y los egipcios al huir se encontraban con el mar y el señor derribó a los egipcios en medio del mar. Así quiere derribar a tus enemigos espirituales. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno hermano. Y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo gran gozo, ¿verdad hermano? Y las aguas por muro a su alrededor y a su izquierda y a su derecha. ¿Y el muro quién es? Así es, es el muro, es la puerta, es todo hermano. Así salvó el señor aquel día a los israelitas de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. ¿Quieres ver a tus enemigos bajo tus pies? Sí. Es por fe hermano. Usa la autoridad. Ok hermano. Y vio Israel aquel grande hecho o aquella grande obra que el señor ejecutó contra los egipcios y el pueblo temió. No, vaya, el temor ahora sí, bueno, verdadero, que es por revelación, temió al señor y creyeron al señor y en Moisés su siervo. Sí, pero más tarde hermano, la mayoría de los israelitas se olvidaron hermano y volvieron hermano. No seas como aquellos que hermano, pues no siguen adelante, sino que hermano, se vuelven atrás hermano. Vámonos ya a... Gracias. Gracias.